Ese es inmediato, ahí recibimos el llamado en lo que es Acuatel, Acuatel inmediatamente genera un reporte, ese reporte se entrega ahí en forma inmediata también, tanto a agua potable o alcantarillado, se programa y dentro de todo el trabajo que estamos realizando en la ciudad, las cuadrillas ya están trabajando, si el reporte es a media mañana por ejemplo, las cuadrillas ya están en territorio, ya se encuentran cada una trabajando su área, se recibe el reporte y en ese momento se le manda una cuadrilla más cercana para que en el mismo día se pueda atender, nosotros tenemos un horario de trabajo normal de las 8 a las 3 de la tarde que están trabajando todo nuestro personal, después de las 3 de la tarde entran las guardias para poder trabajar todo lo que es toda la tarde hasta las 9 de la noche y de las 9 de la noche a las 7 de la mañana tenemos guardias también nocturnas que son las que están haciendo los recorridos, entonces es inmediata, es prácticamente el personal que se encuentre más cercano al lugar acude inmediatamente. Lo más común es ya el tipo de tubería que está instalada, su tiempo de vida útil, pues ya sobrepasó los límites y esto es lo que ocasiona que se den este tipo de situaciones, incluso hemos tenido algunos problemas por algunas situaciones de incluso de circulación de algunos vehículos pesados por avenidas que no son las adecuadas para la circulación de este tipo de vehículos, eso nos ocasiona también muchos problemas.